O no, sí, la primera vez que se mandó, ¿verdad? Pro Libby, la lluna Richie en el bar, princesa, soñaba en soñador, y la gran lady se tatuaba en una marca tibia al sol. Solo bonito y barato, playeras malgatón, y dientes rotos de lotería, sembrados por el home. Pro Libby, Pro Libby, Pro Libby. Pro Libby te acaricia y no besa, es un instante de belleza muy cruel. Mira tu suerte en los bucios, no cobran nunca sus promesas, y da la sal en tus mejillas feliz. Pro Libby, Pro Libby. 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 Gracias.